y bueno la verdad que es que no sé cómo cómo empezar este vídeo bueno voy a empezar con todos como están yo soy Chuno si no estoy muerto pero que quiero responder a una pregunta que siempre una pregunta no algo que siempre me están diciendo no no la mayoría pero algunos comentan que está mal crujirse pero no no es cierto o sea si dices eso tendrías que dejarme un como se dice las pruebas de lo que me estás diciendo porque me está diciendo que es malo pero porque coño es malo así por decirlo no que es malo porque te daña dime las personas que se hayan dañado las extremidades y las siempre digo coyunturas pero la palabra correcta es articulación puede ser lo mismo en fin unas personas que se hayan dañado las articulaciones por crujirse personas que ya han terminado con artritis y que esté directamente relacionado con crujirse no existen o sea no existen así que no voy a entregar pruebas por lo tanto no es verdad no es cierto y lo digo porque incluso se han hecho estudios si consigo los links los voy a dejar por allá abajo seguramente estarán en inglés porque ahí fue así fue ahí fue donde leí los estudios los estudios están en inglés básicamente pero que si se han hecho estudios en los que se ha intentado encontrar no como quien dice los problemas que pueden conllevar el hecho de crujirse y no se encontraron ninguno se hizo un estudio que fue el más grande no me acuerdo cuántas personas participaron pero creo que fueron más de 30 y un grupo se crujía y el otro no y al final se hacían los chequeos a ver si los que se crujían tenían problemas en sus articulaciones y resulta que no y si a largo plazo si de largo plazo hablamos hay un señor no recuerdo el nombre pero por allá abajo dejo el nombre y un link si consigo que se crujió durante 60 años creo su mano izquierda o la derecha una de sus manos se la crujía y la no y al final después de tantos años se hizo una radiografía y adivinen qué pasó que no tenía nada en la mano que se crujía las dos estaban perfectamente iguales y el desgaste de las articulaciones era el mismo en ambas artes era el mismo en ambas manos por lo tanto hasta no hasta que no se tenga una conclusión así que sea súper concisa hasta que no se tenga un estudio específico que diga que se encuentra y que se relacione la artrisis la artrosis la degeneración de las articulaciones el daño de de las articulaciones y todo eso cuando un estudio enlace eso con el hecho de crujirse entonces ahí en ese momento si podremos decir ok tiene razón pero la verdad es que ninguno de los estudios que ha tratado de hacer eso ha encontrado una correlación en el hecho de crujirse con el daño de las articulaciones así que bueno simplemente quería hacer este vídeo para aclarar eso porque muchas personas dicen que es malo pero o sea de dónde sacan o sea de dónde lo sacan a mí a mí mi abuela cuando la primera vez que me dijeron que eso era malo fue mi abuela que me dijo que si me crujió las manos se me iban a poner los dedos cabezones vayan ustedes a saber cómo coño se pone un dedo cabezón pero eso eso era lo que me decía y si básicamente la única desventa o sea el único problema que puede tener esto de crujirse es el hecho de que hay personas que no les gusta y bueno qué se puede hacer o sea si yo me quiero crujir el cuello lo voy a hacer y ya y si alguien le causa grima bueno qué qué bueno pero yo no me voy a dejar de crujir porque a ti no te guste que yo me cruja y no vengas a decirme que está mal así que bueno si este vídeo lo voy a dejar hasta acá espero que quede claro y que cuando alguien les diga que es malo crujirse agarren y les dicen ajá de dónde sacas que es malo crujirse no porque daña las articulaciones como sabes que daña las articulaciones no porque mi primo el médico me dijo ajá y tu primo el médico que te lo dijo de dónde sacó la información a que él lo enseñaron en la escuela ajá en qué escuela le enseñaron eso no que eso y no vamos a llegar nada entonces ustedes defiendan su derecho a crujirse a capa y espada así que ya saben crujirse no está mal